Y el vinculado a la red de narcotráfico que lideraba César el Abusador era esposo de la regidora pledeísta por Santo Domingo Norte, Leti Vásquez, y había sido cancelado del Ejército Nacional por otro caso de narcotráfico. Se trata de Carlos Ariel Fernández Concepción, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los miembros de la red de narcotráfico de César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Fernández Concepción fue cancelado del Ejército Nacional en el año 2010 a solicitud de la Dirección Nacional de Control de Drogas por encontrar pruebas de que éste estaba ligado a dos narcotraficantes.